¡Soy esta es Santa Lucía! ¡Soy esta es Santa Lucía! ¡Eso está junto de esta! ¡Prepárate! ¡Ya es hora de que sientas toda su energía musical! ¡Y para pasar! ¡Lo son! ¡Rufeos de Tierra de Nubes! ¡Rufeos de Tierra de Nubes! ¡Rufeos de Tierra de Nubes! ¡Soy esta es Santa Lucía! ¡Lufeos de Tierra de Nubes! ¡Soy esta es Santa Lucía! ¡Escritos! ¡Dicen! ¡Eso! ¡Báilele, bailele! ¡Escreche, cuándo se quiere! ¡No! ¡Escreche, cuándo se quiere! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.